La falta de bacheo en la avenida Gran Vía Tropical del fraccionamiento Las Playas es una afrenta para automovilistas y vecinos de la zona. Nos desgracia completamente en la suspensión y nos sale muy caro, desgraciadamente. ¿Y a quién le reclamamos? Si demandamos a los gobiernos, pues sí, olvídate porque no creo que nos quieran pagar. O sea, ese es el problema. Todo lo que es suspensión y bacheo, eso nos desgracia en todo lo que es. Toda la parte de abajo del carro. Además, sobre esa vialidad se observa un socavón que fue tapado con una tabla de madera, mismo que al paso de los días y los automóviles se deteriora. Esa vía tiene cuatro registros de agua potable que no se encuentran en óptimas condiciones y en algunos se localizan residuos y desechos. De acuerdo con los vecinos y los transeúntes, esta situación tiene ya más de tres años. Con imágenes de Ignacio Pérez para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.